Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenido a mi canal. Miren chicos, me vine a este lado, porque están arreglando la casa del frente y es un ruido enorme. Y acá también vamos a escuchar ruido, que es la sala donde yo doy clases. Y el tema no es que pasen los autos, que bueno, es un ruido que existe, sino el tema es que pasan las motos, que es un hobby que existen muchos, sobre todo los que a la vejez viruela se han comprado una moto de medio pelo y andan haciendo ruido por la calle. Bueno, el día de hoy es Lex Zeppelin, una banda fantástica, uno de mis mejores regalos que tuve en la vida de haber conocido a esta banda y que hizo que me gustara el rock and roll y que yo le prestara atención al rock and roll cuando apenas yo ya estaba inclinándome al soul, a soul music. La banda, banda original de la película de Lex Zeppelin, la canción es la misma y realmente la canción es la misma. Les voy a mostrar los discos que yo conseguí en la época. Los discos que tengo, que compré después, que son reediciones, no. No tiene sentido. Pero miren, este que está acá es The First, ¿sí? ¿Qué tiene? Cuando yo me lo compro, que tenía 13, 14 años. Es mi disco original. Ahí tenemos a John Bonham, que dice drums, timbal, debe ser, baking vocal, Robert Brown, que era armónica y voz, Jimmy Page, que era bajo órgano piano, perdón, John Paul Jones, bajo órgano y piano, y Jimmy Page, que lo estaba mirando del otro lado, que era la guitarra eléctrica, líder, el acústico, bueno, el steel guitar, bueno, todo lo demás. Buenos tiempos, malos tiempos fue el debut de ellos. Un discazo, me encanta. Claro que después el segundo iba a ser tres veces mejor que este. Este era excelente, ese es excelente. Pero el segundo es descomunal. Bueno, pongo ese de fondo. Este lo conseguí a los 17, 18 años. Yo tenía que elegir. Está baqueteada la tapa. Gracias a Dios tengo la reedición. Me gusta mostrar los discos como yo los conseguí, porque para presumir de la reedición hay bocha de gente. Este, por lo menos está entero. El disco está bastante bien. Yo los cuidaba mucho. Ahí estamos con el segundo. Les voy a contar lo que me pasó con este. Me lo vendieron así. Y yo pensaba que la tapa era así cuando lo compré. Nada, olvídate, ni ahí. Después me compré el original, o sea, digamos el completo, vamos a decir. Pero bueno, yo me compré este. También todo ahí por 16, 17 años. Luego conseguí este. Que curiosamente yo no hacía radio en esa época, pero me lo vendió alguien de la radio. Se ve que lo sacó y me lo vendió. O sea, lo sacó y vendía discos. Este es el número 3 de la X-Zeppelin. Ediciones Argentinas. Este también me lo compré tal cual. O sea, lo compré medio baqueteado. Son unos discos como uno los ha comprado. Sí, mira, si hasta tiene esto también. Me acuerdo de esto. Sí, esta es mi imagen favorita. Sí, vamos a ponerla para que la vean. Bueno. Ah, y acá me traje uno de los discos que son de las reediciones que me compré. Acá tengo, era este. Sí, lo debe haber estado mostrando porque las reediciones las tengo guardadas en otro lado. Pero bueno, ahí está. Es el mismo. Que acá lo lanzó en Córdoba, Argentina. La voz y el interior. Plaza Independencia Música, álbum 4. Con una revistita. Fantástico. Mira cómo compraba yo. Claro, era chica. Era medio boba. 14, 15 años. Así compraba, al pedazo. Para que me dé vergüenza. Lo tonta que fui. Pero bueno, a mí me sirvió el disco. Claro, está todo. En un momento vamos a hacer con las reediciones. Para que lo puedan ver. Las reediciones están bárbaras. Presumís un montón con las reediciones. Ahí está. Así lo compraba yo. Ni sabía. Y me sorprendió esto. Mira. Lee Harvard Oswald. El que asesinó a Kennedy. Está en la foto. Interesante que esté Lee Harvard Oswald. No sé si ese es Rasputin. Rasputin no. ¿Cómo se llamaba el asesino? Charles Mason. No sé si es Charles Mason. No, no, no. Puede ser Bonzo, que está grande ahí, gordo. Bueno. Tienes unas tapas como... Tienes unas imágenes como para distraerte ahí. Bueno. Ahí los tenés. Hay algunas personalidades interesantes. Algún gurú. Y Presence. ¿Estamos? Presence. Este está completo. Menos mal. Este es el único que no me compré reedición. No me interesa. Porque está bastante entero. Y siempre me hace acordar algo yanqui. Este tipo de reediciones. Entonces, vamos con las revistas. Continuamos. Bueno. Esto es así. La revista Roll. Como la Rock and Pop. Creo que se llamaba así. Bueno. Vamos a ver. Más o menos. Este. Era una revista que traía muy buena información. Tenía sus simpatías también. Y no tenía mucha... Mucha simpatía por algunos grupos. Pero en este caso. Por Liz Seppery. Ocupó varias. Varias materias. Por ejemplo. Acá tenés. Esto era nuestro Google. Nosotros no somos de la generación del internet. Nosotros no lo tuvimos todo fácil. Nosotros no usamos... Por ejemplo. En mi caso. Yo no uso atajos. Para irme rápido a Wikipedia. Y ver qué discos hizo. Porque yo viví la época. Tuve la suerte. Tengo 60 años, chicos. Tuve la suerte. De vivir la época. Y como vivíamos la época. Todo lo levantaba un puchito por puchito. Porque no había una cosa que... Que prendes un botón y ahí está todo. Por eso las generaciones que hacen videos ahora. Que te dicen todo. Porque nació en tal lado. Se casó. Se divorció. Están espabadas. Que a nosotros no... A mí no me interesa eso. Este... Es porque... Como no vivían en la época. Tienen que estudiar de alguna manera. O tienen que saber qué decir. Bueno. Esta es la revista Roll. Que salía a 350 pesos. De paso lo decimos en la época. Ay, qué lindo que se ve ahí. Bueno. Tenemos... Robert Plant. Ya le daban con un caño. Símbolo de qué. Eric Clapton. Algunas razones para llorar. Claudio Gavis. Recuerda a Manali. El rock primitivo. Television. El grupo protegido de Patty Smith. Steve Wyndham. Largo y sinuoso camino. Nos colamos del tema de los Beatles. Joe Cooker. En Argentina. Su triste, vergonzosa caída. Como podéis ver. Estos le daban con un palo. A los de juera. Vamos a decir. Algunos. A la Tocatleán. Soy un perseguidor de los románticos. Dean Lizzie. No nos interesa llenarnos de dinero. Mal hecho, chicos. Porque hoy en día canta cualquiera. Y lo hacen por guita. También Rankies. Wilcox. Johnson. Papo. Jimmy Payne. Rock. Rock y ciencia ficción. El tema de la ciencia ficción. En esta revista. Aparece en Puchos. Pero yo después les voy a mostrar otra revista. En algún momento. Que empieza a hacer los aportes de la New Age. Y también de la ciencia ficción. Y de la... ¿Cómo se llama esto? Bueno. Ya me voy a acordar. No voy a decir la palabra. Pero ya me voy a acordar. Acá de nuevo la Roll. Con espineta. Kiss. Una nota de Kiss. Mejorar algo de la música solo para ganar más dinero. Le dan con un caño. Jimmy Page. Ten Nujen. Bueno. Mestre. Nito Mestre. Levon. Bueno. En fin. Todos estos. Seguía trayendo notas. Vamos a ver un poquito rápido. Bueno. Acá tenés Pineta. Mirá. Espineta. El flaco. Tenés Bernie Toppin. Que es el... Coautor. Mirá que guapito. Que era Bernie. Coautor de Elton Jones. De los éxitos. A medias con Elton Jones. Acá tenés una de Nel Young. Nito Mestre. Y llegamos a... Mirá. Mis Kisses. Los Kiss. Ya eran. Pero les daban con un caño. Aprendiendo a tocar. Claro. Porque se ve que no tocaban nada. Esto. En fin. Cuando les gustaba algo. Bien. Cuando no les gustaba algo. Chau. Ahí está. Esa edición. Rápido. Vamos con esta. Eric Clapton. Television. Ara Tocatleon. Qué lindo que está Arai. Mirá. Rinaldo. Raffanelli. Ahí está el Claudio. Steve Window. Otro que me gusta. Dean Lizzie. Claro. Lex Zeppelin debe estar adelante. Ahí están los chicos. Bueno. Después esta revista se llama La Mano. También edición argentina. La Mano es edición argentina. De muy buena calidad. Aunque el papel no era tan... No era papel e ilustración. Pero tenía buenas notas. Porque hay unos escritores buenos. Y además. Todo se hace en Buenos Aires. Tristemente digo. Porque mucha gente quedó a mitad del camino en Córdoba. Y si no se iba a Buenos Aires. Es difícil escribir. Entonces. Buenos escritores y críticos de música. Sobre todo de historia del rock nacional. De lo cual yo no me meto. Porque no conozco nada. Y pudieron. Pueden aplaudirse. Auto aplaudirse. Van a gloriarse. Y realmente tienen mucho mérito. Unos sí. Otros no. Y bueno. Es como que la capital es la capital. Y a veces parece como que... El interior no apareció nadie como la gente. Y no es así. Pero bueno. Es otro cantar. Acá está la revista Pelo. Con el queridísimo Robert Plant. Y con una pregunta estúpida. ¿Cuál es el mejor de los Beatles? Mi hermana siempre decía. Yo soy de la generación. Los Beatles son cuatro. Como si fueran hermanos. Así que bueno. Mira qué lindo que están acá. Estos son de Elp. Emerson, Leigh & Palmer. Mira qué bonito. Ya vamos a hacer un video sobre los discos. Vamos a comentar algo. Ya voy a hacer en algún momento. Ahora que me jubilé. Pero seguiré trabajando. Vivo en Argentina, chicos. Hablando sobre algunos discos. Algunas apreciaciones. Pero personales. ¿No? De que... Porque creo que la nota, el sol o el lazo tenido. No, a mí esa estúpida. No me interesa porque yo no soy músico. Me queda muy grande eso para hablar de ese tipo. Pero bueno. Una revista pelo también. Ya estaba The Police. Que vino a Buenos Aires. Venía a los 80, 90. Ahí está la historia. La mala suerte. Ahí está Bonzo. Qué bárbaro. Este y el otro baterista de Ju. Qué bárbaro. Qué capos. Qué grupos había en esa época. Por eso estamos en la era de yo canto. Si se me canta, canto y vendo un disco o vendo un show. Yo la verdad que estoy asustada. ¿Qué les va a quedar a ustedes? Hay gente. Cantautores. Siempre hubo. Mira, mira qué joven. Enrique Wakeman. Qué genio. Otro genio. Carl Palmer. Palmer siempre me gustó muchísimo. Mira. Ian Anderson de Jetro Tour. Bueno, no me voy a distraer. Se supone que vemos Lex Zeppelin. Aquí está. Otra edición de la revista pelo. La pelo le daba con un caño al principio. Y después empezó a ver que bueno. Tienen talento. Y ya cuando se separaron era el lloriqueo. Aquí están. También las primeras materias. Materias. Notas sobre ACDC. Y Box Day. También siempre Box Day presente. Que ha fallecido hace poco. Ahí no me acuerdo el nombre. Ven que yo de Ron nació no hace poco y nada. Bueno. Ahí está. Esto. Esta. Yo la abro. Tiene una calidad impresionante. Esta me lo tendría que tatuar. Solo que no me gustan los tatuajes porque odio las agujas. Pero esta revista es fantástica. Si la encontrás en un compra y venta. Acá en Argentina te la compras. Este. Porque tiene una calidad. Y puedo leerla. Puedo leerla. La que sigue. Si no me equivoco. Sí. Esta es. A mí se me cruzan los ojos porque acá. Yo esto no lo puedo leer. Porque yo tengo un problema en la vista, ¿no? Se me cruzan los ojos. Y con el fondo. Pero bueno. Volvamos al tema. Interesantísima materia. Trae un dossier. Interesante. Habla de las locuras que tuvieron. La novia menor de edad. Tuvieron uno. Jimmy Page tuvo una novia que era una cría. 14, 15 años. No sé cuánto tenía la novia. Hoy en día esto sería un quilombo. Y bueno. Pero lo importante habla de las giras, del encuentro de ellos, de cómo se conocieron, de la capacidad que tenían como grupo funcional también. Bien. Todavía las revistas marcaban más la cuestión de las giras, de los discos, de los temas, del lado B, del lado Oeste, etc. Las participaciones. Hoy en día tenemos discos piratas a rodetes. Y no tanto de los escándalos o la prensa amarilla. Esta también es la Rock Superstar. Yo decía Rock Pop. Pero me parece que hay una Rock Pop. Rock Superstar. Rock Superstar, bueno, mira, hasta Medero, Pastoral, bueno. Oscar López, Billy Bond, mi amado Billy Bond. David Bowie, Steven Wonder. Bueno, todas las notas que había en la época, por supuesto. Otra revistita también, en blanco y negro, muy baratita. La calidad, pero bueno, traía información. Y por supuesto, Rolling Stone lanza este numerazo también que me gusta mucho. Muchísimo, muchísimo. Robert Plant ha sido de los músicos más sexy. En contrapartida, Jimmy Page, pobrecito, no era tan sexy. Pero bueno, era algo andrógino Robert Plant. Y bueno, estaban volados de vicios, etc. En la próxima vemos los CDs y también los discos piratas.